Para las personas mayores que quizás no te conozcan, ¿tú cómo te presentarías a ti? Pues bueno, me presento como un chaval normal que le gustaba hacer música y mediante las redes sociales en pandemia, un tema que subió llamado Tequila. Comenzó a viralizarse, la canción se hizo súper popular y gracias a eso estoy dedicándome a la música y cumplí mi sueño que es transmitir mi energía en conciertos todos los fines de semana y vivir de la música que es lo que más muestra vida. ¿Y crees que en este programa has conseguido hacer eso de transmitir con tu música o quizás estar más reservado a ese público? Es verdad que al principio de las grabaciones sí que me costaba mucho ser yo mismo, ¿no? Porque no es lo mismo estar frente a hacer un concierto que estar grabándote constantemente y yo nunca, o sea, llevo muy poco tiempo en esto y nunca me había visto en esa situación. Pero sí que creo que al final he conseguido ser yo mismo, hacer tonterías y ser el chaval que soy. ¿Y hay algún otro concursante que te haya hecho mucha ilusión al ver que digas a este lo adoro? Sí que, bueno, hay una persona que me ha marcado muchísimo, ha sido de la senior que yo creo que ha sido de padrino para mí, ¿no? Me ha dado muchísimos consejos y te diría que es lo más bonito que me llevo de ese programa. ¿Y crees que la gente más mayor, los senior y los jóvenes veis de distinta forma el trabajar en la música y esta profesión? O sea, el trabajar en la música no creo que lo veamos diferente, pero sí que creo que ha cambiado muchísimo la música, ¿no? O sea, por ejemplo, como he empezado yo, mediante las redes sociales, pues quizás hace 30 años o 40, pues no era posible, no era… y bueno, y esto sí que se acerca un poco a esos dos mundos, ¿no? Como que nos unifica y hace pues que formemos algo diferente. Yo creo que es un formato diferente y eso es lo que… yo creo que es lo que más me gusta. ¿Y hay algún reto que hayas tenido en este programa? ¿Una canción que te haya puesto que digas que esto no lo puedo cantar? He vivido en un reto constante. El primero, el ponerme frente a tantas cámaras, aprenderme tantas canciones que no son mi estilo. El primer programa estaba más para allá que para acá. Pero bueno, al cabo, pues bueno, lo he conseguido, soy yo mismo, me lo he pasado bien, haciendo música, que es lo que sé hacer y… y nada, ha sido un reto. Y tenemos que hacer la pregunta que le estamos haciendo a todos, estando en Radiatorios en Española y siendo sobre música… No sé qué pregunta me vas a hacer. No lo sé, no lo sé. No me la han chivado. Yo misma. Te presentarías al Benidormes, bien sea como cantante o como compositor. Bueno, a ver, es una pregunta que nunca me he planteado, pero sinceramente yo tengo un equipo maravilloso, me encantaría preguntarle, comentarle, pero sí creo que sería algo diferente para mí, y yo creo que, o sea, el formato… bueno, es la hostia, o sea, yo creo que este año, por ejemplo, como Chanel se ha dado a conocer… justo yo saqué una canción en esa época, Algodón Mezuka, y miraba el top 50 y estaban todas, digo, tremendo, o sea, se salió un poco de lo habitual, digamos, no siempre la misma música también mola cambiar, y en esa época, pues sí que la gente creo que está más receptiva, ¿no? a escuchar otra música, otros artistas, y al fin y al cabo yo creo que, o sea, da igual, pero es que darle oportunidad a alguien eso ya es… me parece increíble, tío. A mí me gustaría saber si a la gente le gustaría que yo fuese. Pues, lanzamos la pregunta. A ver qué dice… Un reggaetoncito, una salsa… no sé yo, no sé yo si me matan, ¿eh? Pues mira, pues mira, coalición de ese estilo, tú, si te presentases al Venido Fresh, ¿cómo sería el tipo de canción ideal? O sea, decir, esta es mi canción y con esta me presento y con esta quiero que… Bueno, yo creo que si me presentase, si la gente lo quisiese, porque yo… solo si la gente… No, 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 pero yo creo que sería algo animado, alegre, con ritmos así latinos, salseros, pinceladitas de flamenco, o sea, no flamenco puro, pero que tenga un poquito el… Sí. El toquecillo. El toquecillo. Claro. Pues yo creo que sería algo así, que la gente lo disfrutase, que es lo que intento hacer con todas mis canciones, que animen a la gente, que la gente sea feliz. Vale. Muchas gracias. Si no, ¿para qué hago mucho, no? Respecto a lo que has dicho antes de que en este programa tienes que estar pensando en que te están grabando continuamente con las cámaras, ¿cómo ha llevado a esa transición de pasar de las redes sociales a los conciertos y los conciertos a la tele? De verdad que, o sea, en el primer programa, la gente lo va a ver, me costó muchísimo, o sea, me costó… o sea, por ejemplo, ahora me estáis grabando aquí y estoy… estoy súper bien, estoy cómodo porque estoy aquí con vosotros, os miro, y guay, pero es verdad que al principio pues te choca mucho, tío, porque yo apenas llevo dos años y en estos dos años mi vida ha cambiado muchísimo, y de verte en un plató con Juan y medio que es el ídolo de Andalucía, yo no sé para ir a España y verme ahí, bueno, Chema, que… hostia, pues sí que es verdad que te impones, va todo muy estructurado, yo soy un chaval que estoy muy loco, a veces no me gusta llevar estructura en mi vida, y aquí pues sí que es verdad que tienes que seguir unos patrones y tal, pero sí que al final me ha gustado, o sea, me gustaba al principio, pero que… o sea, estaba como en tensión, ahora lo… o sea, no me gusta, ahora lo estoy disfrutando, ¿me entiendes? Ahora disfruto… disfruto mucho más de todo lo que conlleva ser cantante, que no es solo ponerte ahí con un micro, tocar la guitarra y subir un vídeo a Instagram, ¿no? Hay muchas cosas detrás y esto era uno de los formatos pues que me… que me faltaba. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.